Con Sole González vamos a doblar nuestra cinta aquí, volver a doblarlo, vamos a dejar un tamaño de 5 centímetros, volver a doblarlo nuevamente de esta manera y esta punta aquí vamos a doblarlo para adentro. Vamos a ajustarlo aquí y vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntadas, estirar y formar el lazo. Suscríbete en el canal para tener todas las clases. Ahora vamos a finalizarlo en una hebilla de 4 centímetros con grosso de 1 centímetro. Vamos a darle aquí dos vueltas, finalizarlo, vamos a decorarle aquí con una mariposa de NR apliques, vamos a aplicar aquí nuestro silicón, ponerle aquí en el centro, vamos a igualarles aquí y este es el resultado. Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo especial en el próximo video. Y en el día de hoy va para Luz de Perú, un abrazo, Dios te bendiga.